Buenas caras de youtube hoy les llego una cosa muy impresionante que he encontrado y bueno estoy muy emocionado porque por fin encontré un easter egg sin andar viendo videos de youtube investigando por páginas raras y bueno miren lo que encontré encontré a CJ a CJ como pueden ver acá está ese cuadro que es como un wallpaper donde atrás aparece la virgen maría ahí hay un autito de esos de los balas y ahí va CJ caminando esa cruz y las dos armas y bueno estoy muy impresionado porque por ahora no he visto a nadie que ha subido esto voy a poner una imagen para que comparen como es como es la foto la foto que está desde gta original desde gta san andrea original y esta que acabo de encontrar acá en la casa del easter yo estaba así aburrido con un amigo investigando sobre que lo que había y todas esas cosas y aparte de encontrar cosas muy raras como una crema muy rara iba caminando así y encontré, 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 encontré esto es que en verdad nunca creí que lo iba a encontrar muchas teorías dijeron que no existía que no existía que estaba muerto y todas esas cosas pero 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 pervo surveillance surveillance no sé qué significa eso pero no importa mi inglés es pésimo pero bueno lo que importa es que CJ si si tiene algo que ver acá es que CJ si lo pusieron si se preocuparon de ponerlo y y bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado y hasta los ras chao oh la felicidad no 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 no